Feliz aquel que tiene su madrecita viva, no importa que le falte dinero y amistad, pero yo que no tengo mi madre tan querida, soy un desventurado que yo la sopa andar, dichosos los que tiene a su viejita hermosa, porque ella en la tristeza los puede consolar, pero yo que la tengo dormida en una hoja, ni con mi amargo llanto la puedo despertar, ni con mi amargo llanto la puedo despertar. Me pide aquellos seres que llevan en su pecho mi clavelito rojo, emblema de la vida, la ausencia de mi madre me tiene ya mal trecho, quisiera como ellos también tenerla viva, un clavelito blanco con gran melancolía, me pongo en este día porque mi madre ha muerto, en medio del misterio su cuerpo se halla hierro, allá en el campo santo bajo la tumba fría, allá en el campo santo bajo la tumba fría.